Con total convencimiento que este proceso aportará al crecimiento y desarrollo para todos los participantes y que además permitirá alcanzar el éxito que pretende el proyecto y gracias al apoyo de los municipios y el SENA, quienes han podido sumar en sus vidas esta experiencia, cuentan lo que para ellos significa. Inicié en la Ruta del Sol, con Consol, con una capacitación que nos dio la empresa del módulo Creer. De ahí nos dieron una inducción, cómo portar nuestro uniforme, nuestros elementos personales y de ahí ya inicié a laborar como auxiliar de tráfico. Trabajé como auxiliar de tráfico siete meses y ahí me dieron la oportunidad de trabajar como apuntadora, que es el cargo actualmente el que tengo. Creer Colombia, su paso por lo ancho y largo del corredor vial, ha brindado oportunidades a personas de Puerto Salgar, La Dorada, Barranca Bermeja y Aguachica, entre otros, en los módulos técnicos y que luego son vinculadas al desarrollo de este proyecto. Me capacité como obrero, donde le enseñan a uno a respetar a los compañeros tanto como los superiores. Ya después volví y me capacité e hice un curso técnico de albañil, cuyo cual ya después ya recibí buenos beneficios para mi familia y mis padres, colaborarles y toda esa vaina. Ya luego volví, estoy ahora en el equipo, equipo de maquinaria pesada, donde ahí desempeño como mecánico auxiliar.